Oh, no puedes ser feliz Contra esta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy amando, hablando, hablando a tu corazón Cuando estas muy sola, sola en la calle Contra esta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas a alguien que te acompaña Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Contra esta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy amando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje Ni las palabras Ni las condenas que separan nuestro amor Quiero que me escuches Y que te abramos Te estoy amando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy amando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz De ser feliz Con tanta gente Hablando Hablando Hasta el reino Dame tu amor a mi Estoy hablando 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 A tu corazón Hablando 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 Gracias.